Hola amigos de youtube, para que de buen trae de buen Vamos a jugar a BlackFaw Es un juego que esta en beta No me acuerdo de que tipo era porque lo estoy mirando ayer Así que... Vamos a bajar la música y los efectos, porque si no nos quedamos solos Va, no podemos verlo Hombre, sería un detalle que se diera la vuelta Pero bueno No me acuerdo de algo Como podréis ver, es un juego... Parece un diablo No voy a mentir, parece un diablo No voy a mentir Vale Eh, vámonos por aquí Estoy probando el juego con vosotros, eh Yo el juego no lo uso No, 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 no Vale, he muerto Me han dado candela, básicamente ¿Qué pasa? Si no me lo paso sin morir no me vale No voy a mentir A ver si empieza en el mismo sitio No, mirad Vale, 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 vale Como podréis ver, pues se generan mapas lat Obviamente, por lo que veis Así que cerra jugable Que es lo más importante del juego Recuerda jugable No hay No hay No hay Sí, pero por lo que viene empieza No hay 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 Vale, ahora gira Es que al principio no me giraba Ahora gira con los ratones Normalmente Bueno, gráficamente, pues podéis ver que es un juego que sigue un poco de peste, un juego a máximo los gráficos, pero no están mal, la verdad, no lo voy a negar, no están mal. Son gráficos sencillos, pero buenos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno no tengo muchas posturas para generar por lo que veo A ver no me voy a hacer un postura A ver no me voy a hacer un postura A ver va a estar al postre eso Para que vaya ahí No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!